Bueno, les cuento, andamos recolectando botellas plásticas para hacer una casita para niños de nivel de transición 1 y 2, que son más conocidos como el kinder y pre-kinder. Y para eso estamos juntando todas estas botellas. Tenemos un taller de reciclaje. ¿Tu nombre, por favor? Yasmín. ¿Tu nombre? Igual. Mauricio. Excelente. ¿Tu nombre? Marjorie. ¿Y dónde? ¿Dónde es de aquí? Villa Santa Lucía. ¿El nombre de la escuela? Escuela Valle Frío. ¿En la provincia? Palena, región de los lagos, país, Chile. Excelente. Latinoamérica, el planeta, ¿no? Sí, exactamente. Excelente.